Como me mirabas, creí que eras mío Como me besabas, a nada temía Para tu ternura, la gloria pedía Y por tus caricias, tu Dios me creía Hoy por tus maldades, me arrastro y me humillo Por tus falsedades, serás mi enemigo Porque ten en cuenta, que yo te maldigo Y al cielo le pido, solo tu castigo Castigo, por ser ingrato conmigo Castigo, por tenerme en olvido Por jugar con mi cariño, por burlarme como un niño Por querer verme sufrir, de penacias de morir Castigo, por ser ingrato conmigo Castigo, por tenerme en olvido Castigo, por ser ingrato conmigo Por jugar con mi cariño, por burlarme como un niño Por querer verme sufrir, de penacias de morir Castigo, por ser ingrato conmigo Castigo, por ser ingrato conmigo Castigo, por ser ingrato conmigo Castigo, por ser ingrato conmigo